Más tarde, un guardia de seguridad al ver un auto estacionado en la entrada de una casa, va directamente a decirle al conductor, que moviera su auto viejo, ya que, ese no era sitio para estacionarse, a lo que Chen, pregunta con una risa, si acaso no lo reconocía, pues tenía tiempo de no ir a ese lugar. Oh, señor Chen, has estado muy discreto, ni siquiera te reconocí, dijo el guardia en un tono amable, en consecuencia, le pide a su compañero que le abra al prota para poder pasar. Ya dentro de la residencia, todos los guardias saludan a Chen, por su lado, Siyuan, viendo las agallas que tenía Chen para atreverse a entrar en Pan Long, la chica de pelo amarillo pregunta, ¿qué hacía Chen ahí? De pronto, la asistente de Siyuan se postra delante del auto a fin de no dejar pasar a Chen, por lo que éste, se baja del auto y le explica que, no entró por su cuenta, dado que, el mismo guardia lo dejó pasar. Chen Ping, con tu historial, ¿cómo podría el guardia dejarte pasar? Un pobre diablo, no es propietario y conduce un coche viejo, que más es sino una intrusión. También, oyendo las palabras que vociferaban esos mequetrefes, Chen cuestiona, quien dijo que no es propietario, de modo que, con gracia, Siyuan exclama, acabas de salir de prisión. ¿De dónde sacaste dinero para adquirir una casa? Mismamente, la asistente interroga, ¿dónde está su casa?, a lo que el prota, señala el sitio de su hogar. ¿Realmente tienes el coraje de hablar sin fundamento aquí? Oh, chica, ¿por qué dices que hablo sin fundamento? Esa mansión la vendí, el dueño de la mansión se apellida Su, no Chen. Oh, ¿alguien te la regaló? Ja 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 ja, ¿regalo? Vale, entonces, ¿todo pan long te lo regalaron a ti? Sorpresivamente, en tanto ellos dos discutían, un guardia le pregunta hacia Olan, ¿por qué está en el complejo ese día? Contestándole la chica de forma altanera al capitán Wang, justo a tiempo, alguien irrumpió en el complejo, expúlsalo rápido. Maldición, incluso en mi área a cargo se atreven a ingresar, ¿acaso no quieres vivir? Ah, hijo de perra, ¿qué haces? Oye, bastardo, suelta mi mano, si no lo haces, no saldrás ileso de aquí, lo dije claramente, soy el propietario aquí, no podrías haber verificado antes de actuar. ¿Cómo eres capitán de seguridad? Bien, bien, suéltame primero, preguntaré y sabré si dices la verdad o no. Rápido, todos los guardias reunanse de inmediato, formen filas. Ja ja ja, espera, mi gente llegará pronto, prepárate para recibir una paliza. Tras llegar un sinfín de guardias, si John proclama, Chen Ping, sigue con la farsa, decir que eres propietario y vives en la mansión, es de locos. Ja ja ja, realmente es la primera vez que veo a alguien fanfarronear de manera tan descarada, sostuvo la de pelo amarillo. Por su parte, Xiaomeng, creo que sí es ella, rememora con preocupación que, el prota va a ser golpeado, por lo que, tiene que intervenir, ya que, no puede simplemente verlo ser apuñalado. Cuñado, este tipo irrumpió en el complejo y me atacó, debes enseñarle una lección. Ja ja ja, chico, vas a estar en problemas, meterse con mi cuñado no terminará bien para nadie. Hijo de la chingada, cierra la boca, joder. Oh, cuñado, ¿por qué me estás golpeando? Estás despedido, vete lo más lejos posible de mí. Hijo de perra, ¿tienes los huevos de tratarme así? Se lo diré a mi hermana. Señor Chen, realmente lo lamento, usted es una persona importante. Observando estos tipos como el cuñado de Wang mostraba reverencia hacia el prota, se quedan intrigados, por lo que aquel sujeto manifiesta que, Chen, es el propietario de la villa en la cima de la montaña. De forma que, respetar a los distinguidos huéspedes de la comunidad es parte de su deber. No obstante, si Yuan asevera que, debe estar equivocado, dado que, Chen es sólo un esconvicto, y pregunta si con el aspecto que lleva, parece alguien que posee una villa de valor multimillonario. Señor Zhang, transferí los papeles de la villa en la cima de la montaña, él no es el propietario. Pendeja, no importa quién fuera el dueño antes, ahora es propiedad del señor Chen. Boca abiertos al oír esto, el prota le pregunta a Zhang si ya podía irse, pues llegaba tarde a su entrenamiento, a lo que Zhang, amablemente lo deja pasar. Oh, Dios, la familia de Chen Ping tiene una mansión, solía pensar que era pobre. No lo creo, a menos que lo vea con mis propios ojos, seguro está exagerando. Pero, atención, expúlsenlos a todos, no permitan que vuelvan a entrar en la comunidad. No, un segundo, bien, vamos a salir de aquí pronto, no me dañen. Cambiando de escena, en la casa de Chen Ping, vaya, parece que Yuki ha trabajado mucho para que mis padres vuelvan a vivir aquí, sin embargo, mis padres aún quieren juntarme con Anan, en cuanto a Yuki, aaaaa, 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 no importa, mejor me enfocaré en mi entrenamiento, ahora lo que más necesito es energía espiritual, no sé si es suficiente. Al comenzar a meditar, y absorber la energía del hongo, finalmente rompe su sexto nivel, por lo que, Chen sostiene que, valió la pena ir a Panlong. Más tarde, en la empresa Xin Yu, hey, si Yuan, ¿por qué el jefe aún no ha venido? Sí, también tengo documentos que necesitan la firma del jefe. Bueno, el señor Xin fue despedido, la compañía traerá un nuevo gerente. Ah, es tan repentino, no puede ser, sin el jefe, seguro que tendremos problemas. Reflexionando si Yuan Ké, debe ganarse la confianza del nuevo gerente para que así no pueda aprovecharse de él, procede a balbucear con entusiasmo que, no tenían que preocuparse, dado que, mientras estén unidos en el departamento de ventas, nadie podrá intimidarlos. Espera un segundo, Chen Ping, ¿de qué te ríes? Me río de que un simple gerente de departamento esté formando alianzas. Es cierto que soy un gerente menor, pero también soy tu superior, así que ahora mismo anuncio que, estás despedido. Hijo de la chingada, ¿con qué autoridad me despides? Con la autoridad de ser el gerente del departamento de ventas, puedo despedir a quien quiera. Si Yuan, Chen Ping acaba de firmar un contrato con Tian Mei, expreso Xiaomeng, en razón de lo cual, viendo Si Yuan que su novia trataba de defender a Chen, pregunta emperrado, si acaso le gusta ese esconvicto. Pendeja, si vuelves a decir una palabra más, también te despediré. Oh, si Yuan, ¿cómo puedes hacerme esto? Tranquila, él no tiene la autoridad para despedir a nadie, el único que será despedido será él. Ja ja ja, tú me despedirás. Mira primero tus propias acciones, no olvides que soy el gerente del departamento de ventas. Pendejazo, eres tú quien no ve claro, pero pronto lo verás. Tú eres el que no puede ver con claridad, sin embargo, pronto podrás ver con claridad. Oh, Chen Ping, ¿incluso ahora quieres quedarte en el departamento de ventas? Vamos, esconvicto, no conviertas este lugar en un caos. Sí, fue después de que Chen Ping llegara que el señor Xin se fue. Mencionando Chen que, no era necesario que se lo dijeran, ya que, ha querido irse hace mucho, Anan lo detiene, enunciándole que, si él se va, ella también lo hará, puesto que, no había razones para quedarse en ese sitio si no está él. No obstante, Chen la llama tonta, y sostiene que no está dejando la empresa, terminando con la frase, lo entenderás después. Sí, Chen Ping, y sin se han ido, no creo que haya alguien en el departamento de ventas que se atreva a desafiarme, pensó Si Yuan en tanto el prota se iba. De pronto, una asistente declara que, la señorita Su, pidió a todos que fueran a la sala de reuniones, dado que, ella anunciará personalmente al nuevo gerente, en consecuencia, Si Yuan, le pregunta a la señorita Li, si sabe quién es el nuevo nombramiento. Eso no lo sé, dicen que será alguien promovido internamente en la compañía, respondió Li, a lo que, una chica susurra, ¿quién tiene la calificación para ser gerente general? Creo que el gerente Si Yuan está calificado, además acaba de cerrar un gran contrato con Tian Mei. Al ser respaldado por todos para convertirse en el nuevo gerente general de Xin Yu, Si Yuan proclama felizmente que, si de verdad logra convertirse en gerente general, las condiciones del departamento de ventas segaramente mejorarán para beneficio de todos ahí. Bueno, todavía no se ha anunciado, vamos a la reunión por ahora. Ya en la sala de reuniones, Si Yuan se descojona al mirar a Chen ahí, de modo que, cuestiona, ¿por qué seguía en la empresa? Jejeje, Chen Ping, ¿sabes de quién es el asiento en el que estás sentado? Oh, Chen Ping, ese es el asiento del presidente, levántate de inmediato. Esta es mi compañía, mi posición, ¿por qué debería irme? Ja ja ja, Chen Ping, estás exagerando incluso frente a la presidente Su, si ella se entera, estás acabado. Gerente Si Yuan, ¿te afectará esto haber molestado a la presidente? Chen Ping, ¿no puedes soportar más el departamento de ventas y has venido a manchar nuestro nombre? Muy astuto de tu parte, usar este método para vengarte de nosotros, Chen Ping, si no te largas, te haré salir a la fuerza. Adelante, haz lo que quieras, dudo que puedas moverme. Completamente enfadado Si Yuan, pide que saquen al prota rápidamente, simultáneamente, Xiaomen asevera que, todos deberían de calmarse, a lo que, Si Yuan le interroga, ¿qué está haciendo, enunciándole ella? Si Yuan, no actúes precipitadamente, si la presidente su lo ve, todos seremos reprendidos. De acuerdo, haz que se vaya velozmente, si no lo sacaremos a la fuerza. Hermano Chen Ping, ¿deberíamos irnos? Chen Ping, ¿te diviertes quedándote? Por el bien de mi padre, lárgate. Ja ja ja, si me voy, me temo que esta reunión no va a funcionar sin mí. Chen Ping, ¿quién te crees que eres? Maldito es convicto, nunca he visto a alguien tan desvergonzado como tú. Rogándole a Nan, a Chen que era mejor irse, aparece Yuki, la cual interroga después de oír todo el alboroto, que estaba sucediendo ahí. Oh, señorita Su, es bueno verla por estos lares. Gerente Si Yuan, dígame, ¿qué está pasando? Je je je, señorita Su, tenemos a alguien del departamento de ventas causando problemas de repente, gritando y generando disturbios. Bien, dime, ¿quién está causando inconvenientes? Él, dice que esta es su propia compañía y se sienta directamente en su asiento. ¿Dices que él está causando problemas? Exacto, por favor, expúlselo rápido, ni siquiera nos atrevemos a usarlo en el departamento de ventas. Tras lo dicho por Si Yuan, Yuki le da una tremenda bofetada, y proclama, gerente Si Yuan, ¿es que eres tú quien está causando problemas? A partir de hoy, cedo la posición de presidente a este señor llamado, Chen Ping, espero que bajo la dirección del señor Chen, puedan volver a alcanzar el éxito. Oyendo semejante noticia, todos se quedan anonadados, al mismo tiempo, a Nan, a nada de salirsele las lágrimas, rememora, la chica rica que ha estado con el hermano Chen Ping, es la hija de la descendencia Su. No puedo creer que haya estado ilusionada con Chen Ping. Drásticamente, todos comienzan a aplaudirle a su nuevo presidente, a lo que, Yuki le pregunta a su novio, si hay algo que quiera decir delante de todos. Los demás departamentos pueden regresar a trabajar, los de ventas quédense. Oh, no, el departamento de ventas está en problemas, Si Yuan siempre ha estado en contra de Chen, pero resulta que Chen va al departamento de ventas a experimentar, ser despedido sería lo de menos. Podrías ser vetado en la industria. Contemplando Chen, la cara de frustración que portaba Si Yuan, le pregunta sonrientemente, si cree que es apropiado que siga sentado ahí. Sí, sí, este es el puesto preparado para el señor Chen. Oh, pero siento que no es apropiado que ocupes el puesto de gerente de ventas. Señor Chen, me equivoqué al juzgar, por favor, perdóneme esta vez. ¿Perdonarte? ¿Cuándo consideraste perdonarme cuando estabas en mi contra en todo momento? No puede ser, todo es culpa de esta perra malvada, Xiaomeng me dijo que la familia de este bastardo era pobre, pensó Si Yuan, seguidamente, Chen le informa a Kui que, ha sido despedido, por lo que, desde ese día, ya no era más un empleado de la compañía Xin Yu. No, señor Chen, por favor, no lo haga, Xiaomeng, ayúdame a hablar, si soy despedido, ¿qué pasará con nuestra vida en el futuro? Xiaomeng, antes de que hables, aguarda un momento, déjate muestro algo. Luego de proyectarche en un video donde se ve a Si Yuan, y la chica de pelo amarillo juntos, aquel mequetrefe intenta apagar el proyector, a la vez que anunciaba que, todo era falso. Pero, hijo de perra, ¿a dónde crees que vas? Si fuera falso, ¿por qué temerías que otros lo vieran? No me extraña que Wang Lan Lan siempre esté con Xiaomeng, resulta que está tras el hombre de otra persona, es una zorra, ¡qué asco! Pensé que eran buenas amigas, no esperaba que Wang Lan Lan fuera así, ¿todavía quieres interceder por Si Yuan? Ya lo dije antes, Kui Si Yuan no es adecuado para ti. Xiaomeng, escucha mi explicación, fue Wang Lan Lan quien me sedujo, en mi corazón sólo estás tú. Si Yuan, eres un hombre despreciable, dijiste que sólo me amabas a mí, estar con Xiaomeng fue sólo por el dinero de su familia. Seguridad, expulsalos, no les permitas entrar a ninguna empresa de la familia Su. Xiaomeng, lo siento, por favor, ayúdame de nuevo. A la que también deberían de echar es a esa puta de Xiaomeng, no olvidemos que igualmente humillo a Chen Pin. Ah, hija de tu puta madre, ¿por qué no me quieres ayudar? No me rendiré, ya verán lo que les espera. Ahora que Si Yuan se fue, el puesto de gerente de ventas será ocupado por Wang Lan Lan. Oh, jejeje, gracias señor Chen, es usted muy amable. El departamento de ventas necesita un gerente general, será Xiaomeng, espero que ambos puedan trabajar bien juntos y esforzarse. Solo porque llevo cincuenta y un capítulos no abandonaré este manja, pero vaya pedazo de Simp, le falta ver al Tematch. Oyendo la perrita esto, con una sonrisa hipócrita, ya que, ella también lo odiaba por ser pobre, le agradece la puta por darle ese puesto. Bien, los demás regresen a sus puestos, es hora de trabajar. Chen Pin, es mejor aclarar algunas cosas, yo también me voy. Hey, Anan, espera, no llores, nunca quise engañarte, solo que mis padres tienen algunos malentendidos con Yuki, así que no dije nada. Hasta apenas me doy cuenta que Chen, es un pedazo de mierda, que no vale verga. Hermano Chen, fue mi ilusión, les deseo lo mejor a ti y a la señorita Su, aún tengo mucho camino por delante, y seguro encontraré a un novio adecuado. Así es, confió en que lo encontraras. De vuelta, en la casa de Chen Pin. Papá, mamá, ¿qué pasa con ustedes? Anan, se mudó y nos contó sobre ti y Yuki. Ella es una buena chica, simplemente ustedes dos no estaban destinados. Papá, seguro de que Anan encontrará a alguien más adecuado. Tú, hijo, no dijiste nada, y nos hiciste pensar que Yuki te estaba engañando. Sí, Yuki no nos rechazó y nos dejó quedarnos en una casa tan buena. Papá, ¿por qué no nos mudamos de regreso a Panlongpai? Ese ha sido el deseo de Yuki desde siempre. Sí, nos mudaremos mañana. Más tarde, al contarle Chen a su novia que se estaban mudando, ella se pone bastante feliz, por ver de nuevo a sus suegros. Hey, ¿me buscabas porque Lingvi tiene noticias? Chen Pin, realmente no hay nada que pueda ocultar, el anciano ya te está esperando en mi casa, ven rápido. Lintianu, vamos a la casa de la descendencia Su. De acuerdo, señor Chen. Rato después. Anciano, ¿es cierto que el maestro Noxo ha regresado? Así es, el maestro ha vuelto. Entonces, por favor, lléveme con el maestro Noxo. Si puede obtener la pluma espiritual, y el sinabrio de él, los ojos de mi tía se saldrán. Bueno, señor Chen, es sólo que, la hija del maestro está muy enferma y no hay nadie que pueda curarla, si quieres obtener la pluma espiritual, y el sinabrio, primero debes curar a su hija. Anciano, ¿qué enfermedad tiene la hija del maestro? Desde pequeña, la hija del maestro ha tenido problemas de salud, su cuerpo está como sumergido en un bloque de hielo, y ha consultado a innumerables médicos sin éxito. Entiendo, puedo curar la enfermedad de la hija del maestro, anciano, por favor, muéstreme el camino. Entonces, no hay tiempo que perder, vamos señor Chen, al llegar a un templo daoísta. Anciano, lamento no haber ido a recibirte, por favor, perdónanos. No se preocupe, maestro Noxo, este es el señor Chen, del que te hablé antes, posee habilidades médicas extraordinarias y ha venido especialmente hoy para tratar a tu hija. No hay prisa, mi hermano mayor Bubé está atendiendo a la niña, por favor, todos síganme. Oye, mi amor, si Bubé cura primero a esa estúpida, no obtendremos los objetos que deseamos. Bebé, no te preocupes, Bubé no podrá curarla. Chen, ¿cómo puedes estar tan seguro? Tranquila, es sólo un secreto, vamos o si no nos perderemos. Oh, demonios, ¿dónde encontraría un frío en un día tan caluroso? Imaginándose Noxu que el prota era un ignorante por lo anterior dicho, exclama, hemos extraído agua del antiguo pozo del templo, el templo entero ahora es fresco y agradable. Es verdad, se siente más fresco. Esta es la habitación donde la niña está siendo tratada. Él es mi hermano mayor, Bubé, el a yo un ruji de jade, que puede absorber el frío de mi hija. Percatándose Yuki que, Bubé ni siquiera los miró, lo llama arrogante. Hermano mayor, ¿ya está casi bien? No es tan fácil, el frío acumulado en el cuerpo de la niña ha sido por mucho tiempo, necesitará tiempo para absorberlo completamente. ¿Cuánto tiempo llevará eliminar todo el frío? Como mínimo, tres días, como máximo, medio mes. A este ritmo, ni siquiera medio mes, no podrá absorberlo, y esta señorita no vivirá más de tres días. Chamaco, ignorante, deja de decir tonterías. Hermano Bubé, no te pongas así, este chico sólo quiere ayudar. Está bien, me voy, ¿dejas que este mocoso sin experiencia cure a tu hija? Hermano mayor, no te enfades. Anciano, mejor salgamos primero, deja que mi hermano mayor se encargue de la enfermedad de la niña. Maestro, la condición de hielo cristalino en su hija ama absorber la energía fría, pero nadie le enseño a controlarla, lo que llevó a una acumulación de energía fría a su cuerpo. ¡Qué tonterías! He practicado el D.A.O. durante décadas, y nunca he oído hablar de ningún hielo cristalino. Aunque este rulli es valioso, si se usa contra el hielo cristalino, se romperá. Joven, este rulli sigue siendo cálido como antes, no se romperá, vete de una puta vez, el templo del trueno no te da la bienvenida. Si no fuera por la pluma espiritual, y el sinabrio, tenlo por seguro que no hubiera venido a esta pocilga. Hijo de la chingada, incluso si se arrodillan y me piden ayuda, no necesariamente intervendría, joven arrogante, te desafío. No, hermano mayor, él es sólo un humano, ¿por qué molestarse con él? Oh, bien, entonces, expulsalos de una vez. Anciano, mejor regresemos, cuando la enfermedad de mi hija se cure, enviaré la pluma espiritual y el sinabrio. Señor Chen, ¿por qué no nos vamos? Ya que estoy aquí, no puedo permitir que una vida desaparezca frente a mí, exclamo el puto de Chenpin. ¿No ha terminado aún? Ya te dije que te daría la pluma espiritual y el sinabrio, deja de siempre hacerte el héroe, joven de mierda, pedazo de basura, cegaramente tus papás no te dieron la atención suficiente, arrogante, ¿vas a seguir empeñándote en esto? Te advierto. Si usas el Ruji para absorber más energía fría, y no se rompe, desaparezco inmediatamente, exclamo la mierda de Chen. Posterior de aceptar la propuesta de Chen, Bubei, pone el Ruji en la frente de aquella persona, y al extraer un poco de energía, no sucede nada con el Ruji, sin embargo, pasando un par de segundos, el Ruji comienza a agrietarse.